Si te quieres divertir, con encanto y con primor solo tienes que vivir un verano en Nueva York te levantan de rodillas tus amigos cabriciosos te llevan para las mil guías o a la montaña de los ojos luego a la vida de un barco o a la playa de ocho brillos la fiesta del pavo cigio o con la bomba en un charco Si te quieres divertir, con encanto y con primor solo tienes que vivir un verano en Nueva York en cuanto a la independencia, en el desfileborio de unión todo esto parece un sueño, si no gozan con prudencia fiesta folclórica que antes hay que cantar y se superen un verano en Nueva York un verano en Nueva York a la montaña de los ojos un verano en Nueva York 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 Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Jalpe Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pedro, se puede gozar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York